A los coches, perdón. A los autógrafos eléctricos chinos, noticia de hoy o de ayer, ¿no? Yo deliré un poco mejor porque no queríamos electrificar todo porque se acaba el mundo y Greta dice que vamos a ver si quieren acabar, si todo el objetivo de la transición energética se acaba con material climático, que podemos discutirlo, pero eso es lógico. Bueno, tiene una lógica ese discurso. Bueno, Cráceres hace de dar cuatro más coches chinos vengan mejor, más rápido se electrifica el parque. Digo yo, no, si lo que quiere el problema principal número uno del mundo es ese, se puede discutir, pero repito que es razonable defender. Pero si lo propone y propone hacer toda esa transición, la lógica es que usted traiga cuantos o más coches chinos mejor para así que los coches chinos baratos, todo el mundo tenga más eléctrico y salvemos al planeta. Lo que está diciendo es que es una cosa rara, es una cosa de lobby. Por un lado quiere acabar con meter coches eléctricos para el planeta, pero después no quiere que vengan muchos porque si no le acaba el conducto de aquí. Pero aunque estamos. Sí, sí. Estamos. Si es para salvar la industria, simplemente no haga la transición eléctrica y punto. Yo me imagino que lo que querrán es salvar la transición ecológica tal y cual, pero que al final el dinero se lo lleven unos y no, en este caso, los chinos. Entonces, ya de partida no tiene mucha lógica. Total. Y repito, si están preocupantes el problema, lo que están diciendo es que no están preocupantes el problema. Lo están diciendo con los gestos. No lo digo yo, lo dicen ellos. Lo dicen ellos que no les preocupa tanto que puede retrasarse unos años con tal de salvar a la industria europea. Sí, sí. Entonces no es tan urgente, como están diciendo. Es como la frase de no me creo lo que dices porque veo lo que haces, ¿no? Claro. Veo que no lo toman tan en serio. Pero claro, pero quieren hacer una transición, cuidado, que económicamente es muy difícil de hacer. Una transición energética, la gente, es como construir el socialismo. La gente piensa que llega allí y mañana se pone el socialismo y ya está. No es así. Hay unos problemas de cálculo, hay unos problemas de transición. No, lo mismo pasa con los problemas de cálculo, la transición a tan gran escala, no se puede hacer así por secreto. Sobre todo si la nueva tecnología no ofrece ventajas claras. Sin duda. Una tecnología que ofrece ventajas claras se adopta porque sí. Ya no hace falta nadie que cambie usted el teléfono de rueda al teléfono móvil. Nadie lo obligó, no hubo una transición del teléfono. Se hizo sola, se hizo sola porque el teléfono móvil aporta unas ventajas que no tenía el viejo. Pues el coche eléctrico se impondrá si es mejor que el otro, si no, no se va a imponer. Digo, por poner un ejemplo de política europea, la misma parte con las políticas del campo, ¿no? Estás, por un lado, estás sacrificando a tus agricultores con un montón de regulaciones, normativas, etc., para hacer productos verdes, ecos y sostenibles, ¿vale? También puedo entender la lógica, no es aquí el sitio de criticarla. Al mismo tiempo estás importando productos que no cumplen ninguno de los principios del mundo. Lo que estás haciendo, precisamente, es acabar con la agricultura de aquí y vas a fomentar una agricultura que no es sostenible, ecológica, en otros países del mundo. O la vas a estender aún más. O sea, el daño que haces aún es peor. Porque, aun siendo relativamente poco ecológica, la agricultura europea es mucho más ecológica que en otros países del mundo. Aun siendo no la más eficiente, la ideal del mundo es mejor que otros. Si la acabas aquí, vas a estender la agricultura peor en otras partes del mundo. Pero si no quieres salvar el planeta, no haces daño, no haces favor ninguno tampoco. Pero están con estas cosas que se contradicen. Por un lado sí, pero por otro lado no. Entonces, claro, es el problema de Europa. Y es el problema de cualquier órgano centralizado, que nunca contenta a todos. Porque esas posibilidades están distintas. Yo tomo una decisión. Por ejemplo, ahora están con la pesca. Digo porque en Galicia se vive mucho la pesca. La pesca en Europa pinta relativamente poco. Pero al comisario de pesca, que es un señor del partido de Coloquieta, le preocupa mucho la sobreexplotación. Bueno, pero al final, por sus principios, un señor que a lo mejor nunca subió en un barco de pesca o nunca pescó nada, pues sacrifica sectores enteros en un país que son relativamente pequeños en Europa. Sí, pero son muy grandes aquí. Yo siempre fui un defensor del mercado común europeo, pero no de la Unión Europea, que son cosas distintas. Y la gente las confunde. ¿En qué se diferencian exactamente? El común europeo es un acuerdo de libre comercio entre países. Pero sin órganos centralizados que manden, ¿no? Querer crear un Estado nuevo, crear una superestructura por encima con quien nos quiera gobernar a todos. Ya. Y antes se podía hacer, pues simplemente los partos países que se adherían al mercado común, comerciaban libremente, circulaban personas, circulaban mercancías, etc. Y no había problema ninguno. Y eso fue el éxito europeo. Eso fue, no la Unión Europea. Desde que la Unión Europea empieza creo que en el año 92, me parece, con un contrapado de más. Por ese año más o menos. Estoy hablando de memoria, pero no... O sea, tiene 30 años, o tiene 30 años como mucho, 30 y algo de años. Como tal unión. Y desde entonces, ¿cuál es el logro? Retroceso. A mi parecer, en cuanto a calidad de vida, retroceso. Porque al final, el ciudadano medio, desde luego, lo que nosotros los jóvenes estamos viviendo, es claramente inferior en términos de capacidad económica que lo que vivían quizás ustedes en su época. O sea, comprarse una casa para un joven ahora mismo es que lo veo imposible. Y no me quiero ni imaginar la gente, digamos, que ya parte de clases súper bajas. O sea, lo veo imposible para cualquiera. Pues debía ser al revés. Eso no tiene una culpa la Unión Europea. De ese punto concreto. Es culpa de las regulaciones estatales de la construcción. Mira que no se pueden hacer casas baratas. Con los materiales que hay hoy, con las tecnologías de construcción que hay hoy. Construir una casa cuesta mucho menos en tiempo. Simplemente en materiales que costaba antes. Y con un material de una calidad fantástica. Toda la modularidad que hay hoy. No, porque tanta regulación, tanta norma, no le dejen hacer este tipo de casas. Es que en tiempos de mi padre, por ejemplo, sí que se podía hacer casas. Era fácil hacer una casa. Incluso autoconstruir una casa. Digamos, ¿no? Contratando los albanines que te voy a decir. En mi zona era bastante frecuente. Hoy en día es casi imposible. Andan encima tuya. A ver, hasta medita los metros, las ventanas. Tienes que tener, como te falta, un metro en la finca o trabajen a hacer. Ese tipo de cosas es hiperregulado. No se construye, no hay casa, sino ustedes lo pagan en el parque. Pero eso no es para la Unión Europea. Me refería al hecho de que el peso. Pongamos los países que fundaron la Unión Europea. Los 12. La Europa de los 12. No la entidad. El peso de los 12 hoy y el peso de la proporcional que tienen en la Unión Europea hoy. No hubo un crecimiento a nivel mundial. Ni el euro se... Es decir, el peso económico de Europa no se incrementó. Por lo que yo... El euro no se constituyó en moneda de reserva, como iban a decir. El peso del euro es muy similar al que tenían las principales monedas europeas. Son juntas. Es decir, el franco, el marco, etc. Que tenían un peso a nivel mundial de reserva, pues tampoco se construyó. No se construyó en moneda de intercambio mundial. Al principio parecía que sí, que iba a sustituir al dólar. Y tiene más posibilidad de hacerlo el yuan que el dólar. Es decir, ¿cuál es el logro de la Unión? No es del mercado común, que repito, que son cosas distintas. Por lo tanto, nos dimos esto después de la Unión Europea. Después de la guerra, lo que siempre es un mercado común, no una Unión Europea. La Unión Europea tiene dos años. Desde el año 92. Tiene 30 años. Empieza contra la parte de ahí de los lobos. Hablando del euro, precisamente, don Miguel, ¿por qué cree que se ha quedado estancado? Porque, digamos, sigue un poco los pasos del dólar siempre y no tiene una independencia. ¿O cuál cree que es el motivo? Porque, de primera vez... No tiene una política... Al final empezó como muy duro. Y al final no lleva a una política económica, digamos, estable. Sino que manipula mucho los tipos, los sube, los va a tocar... Como moneda reserva, no es una moneda... Al final el euro, al ser una moneda... No, tampoco es siquiera una moneda fía. Al ser una moneda que se basa, digamos, en la confianza, que no tiene un respaldo detrás, digamos, de oro, que no está atada a ningún metal precioso, ni cosas por lo estilo, depende del volumen de comercio que genere Europa. Lo que respalda Europa es el PIB de Europa. Y si este se estanca, y si este no crece, y si este es una economía que no... No moribunda tampoco, pero que no levanta cabeza, que no... Estancada. Estancada. Pues claro, esa moneda los demás no la quieren porque no es una moneda que tenga especialidad fuera del ámbito europeo. Quieren monedas más dinámicas, que sirven para comerciar con más sitios. Y eso es lo que pasa. Bueno, supongo que habrá más factores, ¿no? Que un economista más experto, que yo se lo puedo decir. Pero yo veo que, a estar respaldada por Europa, si Europa no levanta cabeza, la moneda no va a levantar cabeza tampoco. Y tampoco es que no levante cabeza. Digo que no se convierte en una moneda regional. Sí, sí, sí. Que ya no es útil a nivel inversión, quizás. A nivel mundial. Otra pregunta que le quería hacer, don Miguel, ya en relación a España, es que opina... Bueno, se podría aplicar a muchos otros países, precisamente, de Europa, incluso Estados Unidos, ¿no? Pero es un tema que a mí me preocupa muchísimo de cara al futuro. Son dos temas, realmente. El primero es la deuda pública. Veo que continuamente, continuamente va subiendo. La gente supongo que no es consciente, pero la realidad es que en algún punto, alguna generación lo va a tener que pagar. Y al mismo tiempo esto afecta a las pensiones. Las pensiones, si uno se fija en el porcentaje, escuché una entrevista suya, hace relativamente poco, en donde decía que las pensiones siempre se pagarán, siempre que haya estado, ¿no? Otra cosa es que vayan a bajar, o que aumente la edad de jubilación, y por ende ganemos un poco tal. Pero la realidad, don Miguel, es que en algún punto, igualmente alguien va a tener que pagar ese pato y no sé exactamente cómo ve usted eso, cómo cree que se va a gestionar. ¿Qué va a estar pagando ustedes? A ver si me explico. Primero la deuda. La deuda es muy popular en los gobiernos. ¿Por qué? Yo ahora, por ejemplo, pido prestado un millón, pero solo pago el interés. Porque la deuda, hombre, es una exageración lo que estoy diciendo, pero normalmente es así, la deuda no se paga nunca. A casi todos los efectos es una perpetuidad. Cuando usted compra un título de deuda y le va a vencer al cabo de diez años, por ejemplo, muchas veces le hacen un caje con otro título nuevo. O sea, no lo llegan a pagar nunca al completo. No se paga nunca al completo, digamos. No siempre hay como el cáncer. Porque el que necesita el dinero antes normalmente la venden en el mercado secundario. Pero normalmente se van aceptando cáncer. Así se van encadenando unos con otros. Digamos que usted lo obtiene. Pero alguna se paga, ¿no? Pues te digo que es una exageración. Pero normalmente no se paga toda, en el sentido de que se va siempre dilatando en el tiempo, retrasando en el tiempo. Pero claro, yo ahora pido prestado un millón de euros a la gente y pago, lo que sea, al 4%. Bueno, pues cada año solo tengo que pagar el 4%. Yo tengo un millón de euros para gastar, pero solo tengo que pagar 40.000 euros al año. Y así durante una serie de años. Y cuando llega el vencimiento, pues lo vuelvo a renovar. Pero claro, es muy golosa. Y si fuera poca cosa, sí. Pero así lo vas pidiendo. Este año no tengo tal, pues pido prestado. Yo solo tengo que pagar intereses. Y esto va peloteando y va peloteando. ¿Qué pasa? Al final, los impagos, los de forno, son por no pagar el principal. Son por no pagar los intereses. Al final, lo que llega es que... A ver, me pilló aquí en frío la pregunta. Creo que el segundo gasto del Estado español, central, después de las pensiones, es el interés de la deuda. Creo que yo voy a pagarse más que el de desempleo, por ejemplo. El gasto de desempleo. Es un gasto tremendo. Cuidado, que va creciendo todos los años. Es un dinero que podría gastar en otra cosa y que no puede gastar en otra cosa precisamente porque es en deudo. Y eso se va... Incluso, por ejemplo, se emite deuda para pagar. Pero eso es lo que está diciendo, es lo que más o menos está diciendo usted. ¿No? ¿Y en qué se nota eso de las pensiones? Las pensiones se pueden pagar de dos formas. O bien pagándole más al pensionista, pagándole menos al pensionista, o pagándole más tarde, que era más o menos lo que se proponía hasta ahora. O con inflación. Digamos que no subiendo lo que le llaman en Argentina licuar. Es decir, suben las pensiones por debajo de la inflación. Es un poco menos. En un año no se nota, pero en 23 compuestos se va notando. Correcto. O retrasarlas. Usted piensa que con una supervivencia de 20 años, o sea, los años que sobrevive una persona cobrando pensión, que son 20 años en España, que es altísimo, porque las pensiones están diseñadas para 4, 5 años de supervivencia. y no para venta. Pues no subieron la jubilación de 65 a 67. Si subir 2 años la jubilación, que valga un recorte en 10% de las pensiones. Lo que pasa es que no parece que es un recorte de las pensiones. Es un retraso, pero efectos actuariales y de cálculos es como reducir las pensiones en 10%. Pero claro, se puede hacer eso. Retrasar las pensiones o pagar menos, que hay mil trucos para hacerlo. Entre ellos, subir el IRPF, no deflatar el IRPF, porque el IRPF también lo pagan los pensionistas. Y cuanto más suman las pensiones, más IRPF pagan también, o sea, más el detrás. Pero digamos que eso no es popular políticamente, todo lo que se hace es subir las cotizaciones a los jóvenes. A los que trabajan, a los jóvenes o a los mayores, a los que están trabajando, les suben las cotizaciones. Hacer pagar más impuestos para mantener el sistema sostenible. Y lo que está pasando, por la parte de sus subentos, van en cotizaciones. Entonces, usted cree que va a ser un poco... Pero no puede hacer usted su vida tampoco. Claro. Y usted cree que va a ser, digamos, progresivo y de una manera, entonces, o sea, no va a haber un momento en el que de repente pete el sistema. No, por lo que estoy diciendo, simplemente en ese momento, a ver, primero porque no puede haber un petamiento del sistema. Por un motivo, porque el sistema no hay nada escrito. Ya. Es decir, usted no tiene derecho a decir, yo tengo derecho a cobrar 1.500 euros de pensión. No, no, está claro, está claro. Llega el momento que se jubile usted, le cambian el cálculo, ahora se calcula que son los 300 últimos meses dividido entre 350. Eso es como se calcula la pensión. El sueldo de los 300 últimos meses dividido entre 350. Pero se puede hacer otra fórmula, por ejemplo, ahora quieren hablar dividido entre 378, no dividir entre 348. Puede cambiar la fórmula si cuesta si tiene mucho. O sea, pagarle menos, digamos, a usted. Y llegado el momento puede pagarle menos, puede retrasarle otros dos años la jubilación, pueden hacer muchas cosas. Después, no hay una cantidad, pueden toparle aún más la pensión máxima. Hay un montón de fórmulas de que usted, de recortarle lo que cobre usted. En ese aspecto, como es como un chico que lo puede estirar, digamos, o acortar a gusto, lo pueden ajustar a los ingresos del Estado al pago. O sea, el pago de las pensiones es lo que tenga el Estado y se lo puede ir recortando poco a poco. Repito, usted o yo lo que tiene derecho es una pensión. La cantidad no está fijada. La cantidad no está fijada. El parlamento en el momento que usted se jubile. Pero no es un derecho escrito.